amigos cómo están? estamos en la ciudad de Vancouver en British Columbia hoy es día de navidad y pensamos que no iba a haber nadie en las calles pero de hecho no hay nadie en las calles hay gente en la playa ok estamos en la zona de West End en English Bay o sea está como la playa cool de Vancouver vamos a enseñarles un poquito de lo que hay por acá y vamos a tomar street photography no No me gustó esa foto, jajaja, ok. Sí, entonces, bueno, street photography se trata más que nada de ser creativo y tú, pues ahora sí que encontrar la fotografía en la calle. A lo mejor hay algo que para una persona tiene significado, pero tú puedes hacer que se vea bien, ¿verdad? El downtown de Vancouver es como si fuera una pequeña isla porque está rodeado prácticamente sur, norte y oeste por agua. Entonces, para saber dónde camines, es fácil encontrar el mar. Ahorita ya caminamos de un extremo a otro, sin mucho éxito, encontrando fotos, pero... ... 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